¡Bravo! 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 ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Pero feliz. Qué lindo tenerte acá. Muchísimas gracias por la invitación. Por favor, un placer. Feliz paseando por Buenos Aires sin cocineros de noche. Qué mejor. Me encanta que ya vienen listos. Mirá. Viajamos todos así. ¡Hermoso! Ya están listos. Nos subimos al avión. Este cuchu te lo dejan llevar en el avión. No hay problema. Este no hay problema. Te invito a que vayamos ya a la cocina. ¿A Mona la conoces? Sí, estoy armando el bar en casa. ¡Muy bien! Todos los que disfrutamos de la barra la conocemos. Me parece muy bien. Y me imagino que a Gladys también, que ahora viene para acá. Hola. ¿Cómo estás? Le cuento a todos. Gladys es la dueña de la cocina. Gracias. Así que Gladys es todo acá. Bueno, Luquitas, un placer tenerte. ¿Qué vamos a cocinar? Veo que hay mucha cosa rica. Cosas de otoño. Cosas de otoño. Algo simple. Pero para aprovechar un montón de cosas que podemos tener en casa. A ver, por ejemplo, tomen nota. A ver si ya hay algo que ya está en la heladera. Partimos de una idea, que es el vehículo, que son zapallos. Bien. Estamos en temporada de poder usar estas verduras más duras. Es verdad. Entonces, nosotros ponemos, o en la casa, digamos, cuando lo pensamos, en Mendoza tenés hoy todo en promo 2 kilos por 50 pesos. 2 kilos por 50. Si vos estás dentro de esa línea, quiere decir que estás con productos locales y de estación. Bueno, yo fui a la verdulería ayer y también había mucha promo de 2 por 50, 2 por 3 paquetes de espinaca por... Eso es lo que está de estación. Entonces, vamos sobre esos productos. Dale. Yo elegí zapallos calabazas, el zapallo anco y los zapallitos del tronco. Sí. Que son fáciles de rellenar los dos. Bien. Después, si vos tenés en tu casa otra cosa que la tenías, si tenés un zapallo inglés, una kabuti y la querés usar, buenísimo. Perfecto. Todo se puede usar. Bien. Y elegí distintas cosas que tienen que ver con lo que habitualmente puede quedar en casa y que los podemos usar para poner adentro de esto de dos maneras distintas. Ok. La primera opción es al horno. Si vamos a trabajar con esta calabaza, lo ideal es hornearla. Primero. Entonces, ¿cómo es primero? Bien. Le damos una precaución. Cuando está tierna, cuando vos le podés clavar el cuchillo... Hablame ahí a la gente en casa. Cuando vos le podés clavar el cuchillo y ya está tierna, ahora está dura. Bien. En ese momento, vamos a empezar a trabajarlo. Pero lo que yo te recomiendo es que no prendas el horno para darle una hora de horno a él. No. Vas a hacer otra cosa. Hoy vas a hacer un pastel de papa y lo vas a meter al horno. Fantástico. Pon esto en un costadito. Ah. Y mañana ya tenés esto precocido. Te anticipás. Te anticipás. Te anticipás a la receta que vas a hacer mañana. Tal cual. Si aprovechaste y prendeste el horno, métela ahí la calabaza. Y te dejas esta calabaza ya horneada entera. Así con piel como está, la metes al horno. Perfecto. Si vas a trabajar hoy porque llegaste a la hora del trabajo y querés sacar un plato rápido, los chicos tienen hambre, mañana hay colegio, todo. Todo eso. Vamos con estos zapallitos que se cocinan muchísimo más rápido. Me encantó. Muy bien. La previa de esto es mucho más fácil porque vos cortás un tercio. Sí. Guardás tapita. Bien. Y el centro se saca con una cucharita súper fácil. ¿Sí? Mira qué simple. Así de fácil. Esto, ni se te ocurra tirarlo. No. Es parte del relleno. Claro. Agüecamos bien. Va sacando, te va a quedar hasta que llegás a lo verde, sacás todas las semillas. En este caso, si vas a la verdulería, elegí los más grandes. Claro. Son más fáciles de trabajar. Claro, más vale. Los chiquititos por ahí tenés que hacer dos por plato. Y mi mamá hace unos muy, muy, muy ricos. Siempre dice buscar más o menos todos de la misma medida. Sí. Para que estén. Si no, tenés que hacerte cargo de la injusticia familiar. Ah, sí. Sabés a quién le das uno grandote y a quién le das uno chiquitito. Y nosotros y a ellos nos peleamos por los zapallitos. Bueno, exacto. Si no, tenés que saber que tenés que hacer dos de alguno. Claro. Y en el caso del relleno, yo partí de algo de carne, porque nosotros somos carnívoros por naturaleza. No es necesario. Pero a mí me gusta partir de... Puede ser carne molida, puede ser que vas a ser carnicero y le pidas algo de carne picada y él te lo hace. Yo en este caso elegí chorizos. Así que partimos de chorizos, le saqué la piel. El chorizo que usamos para la parrilla. Chorizo parrillero. Por ahí te quedaron dos que no pusiste en la parrilla porque no entraba en el fin de semana. Y los tenías en el congelador o en el freezer. Y te quedaron ahí dos. Los tenías en el freezer, los sacás y tenés dos chorizos. Y a partir de esto vamos a empezar a trabajar. Mirá, bueno. Súper simple. Mirá, yo acá tengo, en el caso de las calabazas del zapallo anco, naranja, ya tengo el centro que lo horneamos, porque obviamente tenemos una previa para seguir los tiempos. Con un horno divino de barro. Espectacular. Lo pusimos arriba de 200 grados y está. Mirá lo que es ese. Mirá lo que es. Ahí estamos. Ay, por favor. Eso está funcionando. ¿Se ve eso? ¿Lo querés sacar? Bueno. No, 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 chicos. Bien de... No, 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 no. Lo rico que está. Ese es del cordobés. Acá se empieza a anotar. Que es vegetariano y acá se... Sí, claro. Se empieza a anotar, se empieza a anotar porque va a salir del horno. Allá en la heladera tenemos una lista y la gente se va anotando. Ah, ahí se va anotando. Claro, sí, sí, sí. Perfecto. Tenés el ranking. Totalmente. Mirá, podemos poner un poquito de zapallo anco. Lo mismo que hicimos con el zapallito, de sacarle el relleno, digamos, el centro del zapallito, hacemos con la calabaza. Lo mismo. Le sacamos el puré, digamos. Le debes aprovechar el 100% de las cosas. Pero que además sirvan de base. Un poquito de ajo picado. Claro. El vehículo con un tenedor va a ser la cáscara del zapallo. Va a ser la misma cáscara. Bien. Ajo. Después, ajito. Picadito. Cebolla picada. Todo junto en el mismo lugar. Todo junto y todo crudo. Bien. Detalle. En el caso de la calabaza que ya la he tenido horneada, no hay ningún problema. Pero todo esto, yo lo voy a ir amasando y acá vamos a ir tratando de... Mirá. Mirá qué grande. Me encanta esta parte. Esto es manos a la obra. ¿Sí? ¿Querés que lo haga yo? Totalmente. Mirá, yo me saco el guano. Dale. Usted continúe, que en casa están esperando escuchar bien la receta. Cebollita de verdeo. Bien. También, pica toda. ¿Viste que a veces usamos lo blanco? Lo verde también. Lo verde, todo adentro. Qué rico. Súper importante porque uno cree que me va a quedar como pasado de cebolla y en realidad la cebolla me aporta muchísima humedad. Claro, líquido, ¿no? Bien. El secreto, porque vamos a usar muchas cosas que yo tengo en Mendoza normalmente en la cocina del restaurante o en casa. Sí. Pero esta es la base. ¿Qué es? Es un poco de vino blanco. Bueno, mirá. Una receta sin vino es como que le falta algo. Mirá. Esa es la parte que no podemos negociar. Ay, el olorcito que ese vino de golpe. Cuando elaboras chorizos, agregas vino blanco. Ajá. A veces se agrega algún whisky o podés elegir otro tipo de bebidas. Sí. Pero siempre se le agrega humedad. Así que esto para hacer el relleno es parte fundamental. Y obviamente en Mendoza no le van a poner agua, le van a poner vino. Le vamos a poner vino. Mirá, acá tengo quinoa cocida. Me encanta la quinoa. La quinoa es súper importante para nosotros porque es un homenaje a los incas. A nosotros, claro. ¿Qué pasó? El primer pueblo que marcó una influencia muy grande en Mendoza fueron los incas. Claro. Cuando expandieron el imperio, le enseñaron a nuestros pueblos originarios a manejar el agua. El sistema que tenemos de diques, de canales, de acequias en Mendoza, lo aprendimos de ellos. Mendoza es un oasis gracias a eso. Yo le pongo quinoa. Si no tenés quinoa y tenés arroz cocido en tu casa, vamos con arroz. Lo que haya. No hay ningún problema, eso lo podemos ir manejando. Y acá elegimos tres quesos. Yo tengo un queso de cabra que lo vamos a poner primero para ser un producto de mi provincia. Le vamos a dar prioridad. Como quiere a su provincia. Le mandamos un beso a todos en Mendoza. Los esperamos por allá, eh. ¿De qué parte de Mendoza sos? Luján de Puyo. Mmm, qué lindo. Zona de bodegas, hay mucho vino. De los ricos vinos, de los vinos. Muchos, muchos vinos. Y bueno. ¿Qué? Mendoza. ¿Contaron? ¿Te contaron? Si habías probado. Sí, me contaron. No, no, me contó un amigo que fue y tomó un montón de vino. ¿Te contaron? Yo conozco mucho de vino, te lo puedo decir. Acá tenemos un poquito de queso parmesano. Sí. Si no te gusta el queso de cabra, preferís algo más suave, podemos ir con muzarella. Los zapallos que metimos al horno y gratinamos, esos sí fueron todo muzarella. Perfecto. Arriba para que quede doradito. Vamos a usar este mismo relleno para los hornos. En las dos versiones el mismo relleno. Perfecto. Uno va a ir al horno y el otro va a ir a una cacerola y lo vamos a cocinar con caldo de verduras. ¿A este le vamos a agregar el relleno del zapallito? A esto le vamos a agregar esto picadito. Perfecto. Bien, mirá. Si no estás vos, yo me olvido de la mitad de las cosas. Estoy siendo un ayudante de cocina muy atenta. Totalmente. Y de paso voy a contarles si te estás enganchando en este momento porque llegaste más tarde del trabajo. Estamos haciendo con Lucas dos recetas a la vez. Zapallito relleno y calabaza rellena. Con relleno, en este caso, de chorizo. Chorizo. Porque había chorizo en casa y le metimos el chorizo. Pasamos por esto. El centro de los zapallitos, todo adentro. Y ahora vamos a la parte de ajustar un poquito de sabor. Bien. Vamos a ir con sal. Sí. El chorizo ya viene condimentado con lo cual no hay que volverse loco con el tema de la sal. Bien. Sal. Un poquito de pimentón dulce. Ok. Esto igual siempre a gusto del que lo come, ¿no? A un gusto, a un gusto. Si no te gusta muy picante no le pones tal cosa, no le pones la otra. Acá viene el ají. Esto es si te gusta picante, ahí me gusta. ¿A vos cómo te gusta? No, muy picante, pero no importa. A uno le gusta el picante. Y después tenemos algunas cositas más clásicas. Orégano. Orégano, siempre. Si tenés alguna hierba fresca, nosotros acá tenemos perejil picado. Me encanta. Súper importante porque te cambia muchísimo el usar hierba fresca. Sí. Cambia totalmente el resultado. Y un poquitito de comino que le va a dar una complejidad. La gente por ahí no reconoce el comino, pero siente un gustito que dice, esto mi mamá lo ponía. Es verdad. Algún recuerdo te trae. Lo venimos hablando, ¿no? Bonita esto del comino que lo usan bastante los cocineros. Lo usamos mucho. Y la gente no tanto porque eso que decís vos, tal vez no lo decís. Porque por ahí lo probás solo. Pero ahí es no sé qué. En una preparación así, un poquitito de comino da una complejidad, da algún fondo que nos gusta mucho. Mira, y si me pasás allá, tenemos zanahoria rallada. Mirá vos, zanahoria también. Esto es súper importante para mí porque los chicos no están acostumbrados a comer un montón de verduras. Claro. Entonces para la familia esto es fibra, va crudo adentro. Y vamos a tratar de mantener un montón de humedad a partir de esta zanahoria rallada. Lo mezclamos, lo incorporamos al relleno. ¿Querés más o menos rápido contarle a la gente ahí cómo estamos haciendo este relleno? Repasamos. 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 Y se quedan tranquilos en casa. Vamos desde el principio. Un par de chorizos que tomamos, le sacamos la piel, vamos a ponerlos en un bowl y a partir de ahí vamos a ir amasando este relleno. Bueno, agregamos queso rallado, agregamos cebollitas, cebolla cortada en cubitos, la cortamos brunoise, ajo picado, cebolla de verde o toda, la parte verde también. Agregamos zanahoria rallada, quinoa. Si tenés, si no, no importa. Versión si tenés, si no vamos con arroz o alguna otra cosa que tengas. Y los condimentos que le quieras poner. Y los condimentos que vos quieras poner. También funciona muy bien si le ponés un poquito de miga de pan. Ah, mi mamá hace eso también. Y en vez de si no tenés vino blanco, que a mí me gusta mucho, le podés agregar un poquito de leche o caldo. O caldo. Ahí está, perfecto. Y además le agregamos el relleno de la calabaza o los zapallitos. El mismo relleno de la verdura que vamos a usar para rellenar. Perfecto. Dicho esto, mezclado el relleno, vamos a rellenarlo. Vamos a rellenarlo. Bueno, vos tenés el guante, así que lo podés hacer con la mano. Bien. Pero lo importante es que lo hagas bien compacto. Que quede bien, bien apretadito. Que quede bien apretadito. Qué divino. Qué verde que está ese zapallito. ¿Sí? Ah, bien para afuera que salga. Bien, bien, bien. Yo lo relleno todo y ahí le pegamos, ¿sí? ¡Ay, qué lindo! Para que quede así. Mira este, eh. Acá tenemos uno para que vayas haciendo vos. Ahí voy. Pero lo importante es que se vea. Yo lo voy a hacer con la mano. Ya que tengo el guante. Pero qué grande. No puedo pensar. Un zapa sandwich, claro. Muy bien, patito. Te pido un poquito de caldo. Cómo no. Voy a aprovechar y le voy a mandar un beso grande a Cato y a Mechi, que se fueron en el mediodía y nos abandonaron. Para que lo vean y lo sufran. Tapita. Tapita. Tapita bien pegada. Ahí va. Después lo vamos a acomodar acá en una olla. Bien. Esta cocción es muchísimo más rápida. Acá 20 minutos de fuego hirviendo suave. Va a andar bárbaro. Y lo que sí vamos a poner es... Esto lo ponemos ahí, digamos. Lo ponemos ahí. Como tenemos eso ya cocinándose. Ah, perfecto. Lo importante es que le vamos a agregar líquido, en este caso un caldo de verdura, que nos hicieron, mirá, todas las verduritas. Que ya le venimos enseñando a la gente en casa que cuando haces comidas y tenés verduras, todo lo que sobra va a una cacerola y hacemos el caldo con eso y lo guardamos. Haces un buen fondo de verduras. Haces con lo que hay. Hasta la mitad. Bien. Es para que tenga humedad. Y lo importante es que después lo vamos a tapar porque esto también te permite trabajar con un fuego mucho más suave. Claro. Una vez que rompe el hervor, perdés muchísimo menos temperatura. Lo vamos a poner así cerradito. Sí, lo ponés bien cerradito. A fuego. Y esto lo llevamos al fuego. ¿A fuego habíamos dicho? Un fuego suave. Una vez que rompe el hervor, lo dejamos que se cocine suave. Perfecto. Tapadito. Y ahí vamos a tener... Mirálos cómo es. Ay, chicos. Estás enloquecido, Córdoba. Ya te estoy escuchando. Mirá qué lindo se está, Lucas. Me encantó. Mirá, y acá lo que sí podemos ver es que después de un ratito ya los pinchás. Ahí están. Y están todos absolutamente tiernos. Claro. Y algo que vamos a hacer es pinchar hasta el centro. Vos ya te das cuenta porque está firme, porque está cosido. Y vos tocás y el cuchillo ya sale caliente del centro. Eso quiere decir que ya están. Eso quiere decir que vos ya tenés el centro bien caliente, ya están todos cocidos. Perfecto. Así que lo que podemos hacer es estos mismos ya están perfectos para servir. Listo. Podés, en una opción, servirlos con arroz, por ejemplo. O con algo como para hacer un plato más abundante y acompañarlo con algo que va a quedar muy bien. Me encantó. Y todo ese juguito va arriba del arroz. No lo vayas a perder. No. Acá no se pierde nada, Lucas. Acá vamos con el plan B. No se pierde nada. Plan B. Me encantó eso. Después lo vamos a emplatar. Calabazas que ya las habíamos horneado. Sí. Entonces, al estar cocidas en horno, estas solamente hay que calentarla. Bien. Vamos a ir con el relleno. Voy. Adelante. No le saquen mucho, hasta la cáscara no, porque si no te vas a quedar sin fondo. Digo bien. Sí, sí, correcto. Después se te puede romper. Si lo estamos infinitos, se puede romper. En este caso, lo vamos a hacer plano. Que no sobresalga. No lo vamos a llenar tanto para que la cocción no sea tan larga. Y este es mucho más fácil en el sentido de porcionar porque lo cortás así y lo servís. Ahora, Lucas, esto igual la calabaza ya está lista. Ya está lista. O sea que lo que tiene que cocinarse es el relleno. El relleno del centro. Nada más. Bien. Ahí va. Bien. Perfecto. Y no le ponemos queso arriba, tipo. Ahora le vamos a poner queso arriba. Mirá. Ya estoy. ¿No? Que se gratine un poco. Que se gratine. Mirá, yo conozco a alguien que me dijo con mucha razón, gratinado hasta un zapato. Claro. La verdad es que no hay nada más rico. Acá a Córdoba le encantan los zapatos gratinados. Sí, sí. Gratinado todo es rico. Claro que sí. Me imagino que en casa estarás intentando, aunque sea si tenías un zapallito, una calabaza, con lo que hay, voy llenando la otra. Y si no tenías el chorizo, a lo mejor con un poquito de carne picada o a lo mejor solamente de verdura, ¿no? Solo de verduras. Podemos hacerlo vegetariano. Solo de verduras. Si tenés un huevo duro, puede ir acá adentro, perfecto. Con el mismo relleno de la calabaza, le ponés un huevo y ya. Le ponés un huevo, le agregás algunas cositas que tengas, cebollita. Una cebollita, una cosita que tengas, un poquito de jamón que tengas en la heladera. Pero no perdimos lo vegetariano. Es verdad, es verdad. Sí, un jamón de... Un jamón ahí la complicamos. Pero bueno, es una alternativa porque no se te ocurre. Siempre. Porque viste, viste, estás cocinando y no se te ocurre bien. ¿Y qué? Y ya que vamos a meter esto al horno, lo que podemos hacer... Ah, lo que hiciste bien para gratinar, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea que estamos acá. Lo que podés hacer también es las semillas del zapallo, de la calabaza, las pones en el horno y las vas con un poquito de sal, las secas, las dejas tostadas y después eso por arriba le agrega una nota que da un poquito de crujiente. Funciona bárbaro. Me encantó. Esa es una... Para no tirar nada. La idea de esta cocina es no tirar nada. Se come todo acá. La idea también es que no te pongas a preparar, que uses lo que ya tenés Claro, me encanta. Para poder rellenar algo que es de estación. Que uses... Ahora se viene brócoli, se viene coliflor, hay distintos tipos de legumbres, frescas, van a aparecer distintos tipos de porotos, nada. Eso le podés dar una blanqueadita y va todo acá. Lucas, esto es un plato espectacular. Y esto va a ir al horno así directamente, 15, 20 minutos y ya tenés a la familia. Y ya no lo tapamos nada. Esto no lo tapás, esto lo dejamos que se gratine bien. Esto así. ¿Vamos a emplatar? Vamos a emplatar. Me encantó la receta, zapallitos rellenos y calabaza rellena. Así que lo vas a tener obviamente en el Instagram, arroba cocineros de noche, ar. Están todas las recetas ahí y obviamente los cocineros que ahora Lucas me vas a decir ¿Dónde te encuentran la gente? ¿Cómo te pueden localizar? No me digas en tu casa en Mendoza, ¿por qué no? ¿O sí? Sí, por supuesto, por supuesto, estamos en restaurantes en bodegas, me pueden encontrar a mí normalmente en Espacio Trapiche, pero nosotros por las redes sociales estamos para cualquier consulta que quieran, arroba Lucas Bustos García. Arroba Lucas Bustos García, ahí está. Tomen nota si quieren hacerle alguna consulta, si le quieren chusmear sus recetas. Mirá lo que es esto. Córdoba. Súper simple, rápido, algo que no te lleva mucho trabajo. Y vamos, acá tenemos otro platito. ¿Te traigo eso o lo emplatás acá? Sí, lo traemos por acá y emplatamos. ¿Cómo estoy hoy, eh? Apoye por acá. Ahí va. Mona, ¿te gusta esto? Me encanta, me encanta. Y aparte, yo sabés que cuando era chica mamá los servía, los capallitos, y yo de grande, cuando empecé a cocinar, dije no, no los hierbo más, no necesitan. Nunca lo había hecho al sartén. Yo tampoco. Siempre al horno, así que... Y aparte, rapidísimo, viste, tapaditos con aluminio. Sí, sí, un poquito de caldo. Mirá el olor que tiene esto. Estos zapallitos son primos del pepino. Son de la misma familia, son cucurbitáceas. Entonces, en Mendoza los cortamos bien finitos y los comés crudos. Tiene una cosa salada, mineral, que para ensaladas, así crudos. Y yo rallado. O rallados son espectaculares. Ahora, por ahí, en estos días más frescos, da para cocinarlos un poquito y tratar de levantar un poquito la sensación de calor. Pero mirá, mirá, mirá. Te lo voy a chusmear ahí. Mirá, mirá. Mirá el rellenito este. ¡Ay, no! Es espectacular. Porque este que... ¿Puedo cortar uno? Diré. Flucky. No, comir ahora no, chicos, porque tenemos que seguir. Pero mirá, mirá, bonita. Miren en casa. A ver. ¡Guau! ¡Ay, no, no, no! Mirá este zapallito relleno. Me encanta. Mirá lo que es esto, chicos. ¡Un aplauso! ¡Y esa calabaza! ¡Una genia, una genia! ¡No! ¡Se puede! Pero... ¡Me encantó! Todos te esperamos en la cocina. Sí, y en las bodegas también. Cuando quieras, te esperamos. Tenemos vino, tenemos buenos productos. Te esperamos por Mendoza. Me encantó que haya venido, Lucas. Me encantaron las propuestas y a la gente seguramente también. Te van a seguir en Instagram, a nosotros también. Y yo me voy a ir con... Un gran placer. Yo la sigo a ustedes. Gracias. Vas a volver. Armando la barra en mi casa.